Ana, ¿qué putas es esto? ¿Cuándo pensabas contarme que te ibas a ir? ¿Ah? Estaba esperando el momento adecuado para decírtelo. El momento adecuado. Y cuando, cuando ya estuvieras en otro país. Ana, ¿se supone que soy tu mejor amiga? ¿Te parece, te parece justo que me enteré así? ¿Se supone que nos contamos todo? ¿Qué no quería que me convencieras a quedarme? Ana, tú eres muy importante para mí. Y yo no lo soy. Tú también eres importante para mí. Y te necesito, Ana. Tú y yo somos como hermanas. Siempre hemos estado juntas. No me puedes abandonar. Tú siempre serás mi mejor amiga. No importa la distancia. No. 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 Gracias por ver el video.